Apenas va, apenas va Ahora si, hola señoritas, como están Fíjense que hoy tenemos Sin todos sorpresas, lo habían pedido mucho No te saludo porque ya sabes como está la bronca Por eso agarro mi distancia No es que le tenga yo Un mal rollo aquí a Daniel, pero es que Ya saben como está la bronca Daniel Ibarra Por qué no te presentas, fíjate que Muchos de aquí del canal habían Estado pidiendo que vinieras Y que por qué no venías y que no te invitábamos Te mandé mail y que pasó Es que se nos fue, hola señores ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más Como ya saben, bienvenidos otra vez No, sabes cuál fue la bronca, que cuando Te mandé el correo, se fue A no deseados cuando me contestaste Y pues dos meses después lo vi Siempre me pasa, yo contesto Los mail y les llega a no deseados No me quieren los cabrones No, va a ser tu dominio, tu correo ¿Será que spameo a mucha gente? ¿Les mando Mail? No, ¿quién sabe? Algo muy raro Pero mira, ya se hizo Ya se hizo Que es lo importante Este, platícales a los amigos Tú tienes un canal Y hablas de seguros, ¿no? De seguros, de choques ¿Cómo chocar y cómo no chocar? ¿De viejas no hablas? No, todavía no Ah, te pegan Ah, es de los mandilones Este, bueno, ni modo Pues así es Así suele suceder Este, a ver Yo te voy a hacer la primera pregunta Y luego vamos con las preguntas Aquí de estos señores A ver, para que pongan sus preguntas Si no las alcanzamos a leer Es porque se van bien rápido Quiero aclararles ahorita A los que estén entrando Los que se vayan conectando Vamos a responder preguntas De seguros De choques De más brazos De responsabilidades De todas esas cosas Para que no empiecen a chingar Que si ven Toyeta Y ya saben Sus pinches mamás De acostumbre Que ya me tienen hasta la madre Vos no vengenlo Toyota Ni de política Ni de inversiones Ni de madres Es exclusivo de seguros Ni del virus Ni del virus Porque si no No, ya, ya, ya 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 estamos muy hasta la madre A ver Bueno, entonces Avícate la primera tú La de cajón La de ley Este ¿Qué pasa si chocas Si andas borracho? Esa es mi pregunta Ok Esa Pagan los seguros O no pagan O depende del seguro Yo Yo tenía entendido Que no pagaban Y que córrele Y que se cambie el güey Que viene del lado Aunque luego no sirve Porque el que viene del lado Viene pedo también O viene más pedo No, o vienes tú solo O vengo yo solo Entonces, ¿qué haces? ¿A dónde qué haces? Pero, vamos a decir la neta Porque este es un canal de netas ¿Cómo va? Aunque va a ser medio gente Que algunos de las compañías de seguro Digan Ah, ¿cómo están dando esos consejos? No chinguen No, no, no Pero la neta es Son reales Por ejemplo Vienes medio flameado Tuviste suerte Que el alcoholímetro No te prendió Pero no suerte Porque chocaste Pero chocas Vamos a suponer Que no le chocas a una persona Que chocas contra un pinche árbol O contra un poste Que es lo más normal del mundo Que se muere En el mundo de los pedos Realmente cuando le chocas a alguien Pues está difícil que te peles Pero cuando le pegas a un árbol ¿Qué haces? Obviamente Si no te puedes arrancar Y pelarte Se queda el coche Te bajas del carro Y te pelas ¿O qué? Ahí te va Suena medio gacho Hay dos opciones Hay aseguradoras Que sí te pagan El estado de ebredad Hay otras que no Eso para que ustedes Lo revisen en su seguro No viene como tal En condiciones generales Especificados Si vienes borracho Te cubro o no ¿Cómo te, cómo te, cómo te dice? No, es que si viene Bajo los influjos De alguna droga Bajo los influjos del alcohol Así es como viene En condiciones generales Lo que yo les voy a recomendar Primero es que lean Lo que no cubre En sus condiciones Porque toda la gente Se va a lo que cubre Pero es al revés En lo que no cubre El seguro Pero bueno Si tú chocas Como en este caso En estado de ebredad Si tu aseguradora Como en este caso Ya me conoce el cabrón Nada más porque me veo aquí Con mi Coca-Cola Si chocas en estado de ebredad Lo que yo te voy a recomendar Es de que te quedes Ah, de que me quedes Aunque no cubra mi póliza No, bueno Primero saber si te cubre Puta madre O sea Eso es la primer pregunta Chocas y todo pedo Así todo en el putazo Te pones a ver ahí el seguro Tenemos minutos valiosos Pero para eso es este canal Y el mío Como para que sepan Ustedes agarren su póliza Y vean Voy a ir corriendo A la de mi carro En este instante No, sí Tienes que saberlo No creo que por ahí la tengo Si no el que te lo vendió Pregúntale Desgraciadamente Si compraron sus seguros En plataformas digitales Va a estar bien cabrón Y lo van a tener Que leer ustedes Si yo te vendí a ti la póliza Nada más me vas a hablar Ahorita me vas a decir Oye Daniel ¿Cubre? Si es lo pedo Yo te voy a decir Sí Donde yo te aseguré Sí Listo, gracias Sin bronca ya Ahora Pegas Yo te recomiendo Que te quedes Hay dos broncas La probable Que el seguro No te pague Y la autoridad Sí Ahí es la bronca Es acá No tanto con el seguro Porque al final de cuentas El seguro Nomás no te pague ya Nomás no te pague ya Te dice Muchísimas gracias Ahí nos vemos No cubro Pero la bronca va a ser Pues la autoridad Si te pescan O si te van Y te buscan O cuál de todas ¿Cuál es el problema? Tú puedes dejar ahí el carro Y Y pelarte Caminarte dos cuadras Ajá Fíjate bien el consejo Que les voy a dar Este vale muchísimo dinero Ve a ver Aprenda cabrones Si chocan en estado Dejan el carro Caminan dos cuadras Escondiditos Atrás de una esquina Como aquí en la esquina Mariano Otero Ajá Y me vengo aquí A dos cuadras Ajá Le hablas al seguro El ajustador Tú le vas a decir Dónde estás tú No tu carro Ajá Yo estoy aquí Choqué Dos cuadras Adelantito Choqué Mariano Otero Tal, tal, tal Pero yo estoy físicamente En volcán Tal, tal Ajá ¿Qué va a pasar? El ajustador llega contigo Te toma la declaración Y si sí te cubre El estado de veredad Ya te regresas Caminando Tranquilamente No, tú no Porque qué tal Si ya llegó Manotas Ajá Entonces el ajustador va Toma fotos Ve lo que hiciste Al final de cuentas Ese carro se va a ir Al corralón Porque le pegaste Un poste, árbol Tal, tal, tal ¿Sí me expliqué? Ni para qué regreses Ni para qué Tú quédate allá Porque con eso Vas a evitar la detención Ajá De tu persona Ajá El carro de todos modos Seguro el corralón Estés ahí o no ¿Sabes? Entonces si tu aseguradora Procede Tú legalmente Ya le llenaste Una reclamación Una Pues sí Una declaración Donde él se va a encargar Todo Así de sencillo Es esto Este consejo Vale mucho dinero Señores Para que por favor Lo consideren Y lo toman en cuenta Porque es donde Las personas Cambian de conductor Lo que acabas de decir Y resulta Que el ajustador Se da cuenta Que él no era el conductor Y te rechazan El siniestro Cuando era un siniestro Procedente real Ajá Te lo rechazan Porque cambiaste El conductor Cambio de conductor Es un atache Para las aseguradoras Es que le estás Picándolo O sea Entonces No se recomienda A ver Bueno Este es el caso Que vas solo Te bajas O te esperas Tú lo dices Que prefieres Que te esperes Ahí que te quedes Es lo que yo siempre Les recomiendo Las cosas como van Aunque te chinguen Y te lleven al bote Bueno Ya depende Cómo andes tú también Y si llega tránsito Llega policía Llega cualquier autoridad Ahí si tú sabes Que tú Hiciste una falta A la autoridad ¿Sabes? Entonces yo les recomiendo Siempre ser bien responsables Porque así como Le estás echando duro Y dale Pues haces responsable Y te van a llevar Al torito Ok ¿No? Es una recomendación Legal real Ahora tampoco es la gran bronca Si no matas a nadie Obviamente Un choque normalito Un pinche poste Un árbol Pues no pasa que te lleven Y te armen ahí Un pedo leve Y vas para poder Sí, pero si te hacen La alcoholemia Si te dan tres días Bueno, depende En qué estado Depende del alcohol Ah, exactamente Depende del alcohol Es o te quitan licencias O multas O detenciones Pero eso ya Ustedes lo van a revisar En su estado Porque no es igual En toda la república En su estado ¿Cómo funciona? Cuando chocas En estado de ebriedad Pero en cuestión De los seguros Sí proceden No todas Obviamente Porque en pick-up No procede nadie Una que otra Sí procede En pick-up En pick-up Nada Olvídate En pick-up ninguna Porque son de uso comercial Se supone que son Para chambear No para pistear O sea Exactamente O sea Si andabas tú Pinche pedote Y en una de Supuestamente de trabajo O sea ¿Cómo andas pisteando? Ok Eso O sea Está mal Bueno Ese es el primer caso De que voy manejando Estoy medio acá Y choco Ahora Voy con alguien Con un amigo En teoría El que está pedo Se aferra Y le dice al amigo Estoy bien Guaya Está bien Clásico Clásico Todo el mundo está bien Sí puedo Cabrón Y el otro Si no está pedo O se tomó una Y choca a este pendejo Que está manejando No está bien Que le diga Cambiate No Está pendejo Porque más gente Te va a ver En un choque Toda la reacción De todas las personas Un golpe Y el chingo no corre Voltea Y te ven Ajá Entonces Si hay gente afectada Obviamente te van a señalar A ti como conductor Si tú me dices Cámbiate Ok Yo digo Simón Simón Yo me cambio Yo me pongo Al momento de los seguros Al momento de las De las autoridades Que lleguen Necesitan tener El responsable Para que firme el parte Mira me están chingando mucho Estoy leyendo Hay unas preguntas De que por qué Te hago estas preguntas así Porque son las preguntas comunes No le hagan a la mamada Porque todos Todo quiere saber O sea todos Ay no es que eso no se hace A ver Déjense de mamadas Por favor O sea es la clase Es la clásica De los cuates Que te dicen Que hagas Es la clásica Entonces Nada de cambiarse No No se cambien Hagan las cosas como van Que vas a tener Repercusiones Si Tal vez si las vas a tener Pero si Si a una aseguradora Le echas mentiras Te le van a buscar Te le van a buscar No te van a cubrir No te vas a decir Es que ese seguro No me paga O sea la aseguradora Te va a defender Mientras no le eches mentiras Exactamente Ahí es donde es el 90% De las reclamaciones Que nos apentontamos Ajá Y le echamos mentiras Por creer Que así procede Cuando realmente Procedía desde raíz del choque Entonces Si ellos se dan cuenta Aunque sea un siniestro procedente Se dan cuenta Que le está echando mentiras Se llama falsedad Declaración Ajá Y ahí es donde Nada Nadie te paga Entonces bueno Esas son las dos de borrachos Otra de borrachos Que se me olvide Bueno Es como la más común La de que vas solo y chocas La de que vas con alguien Y cámbiate ¿Cuál es otra de borrachos Así que tú Que tú recomiendas Pues mira De borrachos ahorita No se me ocurren Pero por ejemplo Que tú no tomas ¿Verdad? Pero yo no tomo Exactamente No, yo ya te digo Las únicas No son Pero por ejemplo En autódromos No aplica el seguro Ah, tampoco Eso es importante Que lo sepan Ustedes que son Correrrecios Ustedes que son Atrabancados del volante En autódromos No aplica Ya hubo un siniestro Con un youtuber Muy famoso Y pues No le pagó el seguro Ajá No sé si supiste Eh, sí, sí Supiste Pero no sé Si era tan famoso Ese youtuber Pero sí Sí vi que Que no les pagan Exactamente Ajá Eh, cambios de conductor No te los van a cubrir Si se da cuenta El ajustador Va para atrás Tu siniestro Ajá Sí, otra cosa La licencia Esa es buena A ver, esa, esa Ahorita empezamos A leer las de Sí, ahorita ¿Quién es que ya de una vez? No, déjame Nomás digo Esa de la licencia A ver la de las Que son como las más Son paquetes ya Ajá, ya, ya No todas las aseguradoras Cubren Con y sin licencia Bueno, con licencia Todas Pero sin licencia No todas O sea, no te cubren Por otra licencia Eso sí se me hace una mamada Porque si se te olvidó Tú, lo que yo les recomiendo Es que saquen una copia Y la metan a la guantera Si eres muy despistado Sácale una copia A tu licencia En tu oficina En cualquier ciber ¿Y sirve? Sí Y métalo a la guantera Aunque no sea la original Sirve como Como sí sirve Sirve como comprobante De que sí tienes una licencia O tuviste una licencia expedida Por movilidad Ah, o sea Aunque esté vencida Aunque esté vencida O sea, por ejemplo Le saco copia Se me olvida Pasa un tres años Se me vence Clásico mexicano Que no voy a renovarla Y Vas Chocas Pero tienes ahí La copia O el plástico viejito No, por el plástico viejito Pero ese se te olvida en tu casa Traes la pura copia vieja Sí, se sirve No todas las compañías de seguros Te piden Te piden que sea vigente Ok O sea, son candados Que las aseguradoras piden Todo el mundo piensa Que una aseguradora Es todo parejo Sí, fíjate que yo pensaba eso Por eso la diferencia de precios Exactamente Por eso una te la dan En 7 mil y otra En 14 mil Exactamente ¿Cuál te sale más cara? La que te pide Todos los requisitos ¿Sí me expliqué? Mira, ya nos llegó Un primer super chat Antonio Vamos a leer ese Ya es un fifí Pero vamos a empezar Con sus preguntas Saludos a todos Por cierto Antonio Gracias bro Por tu aportación ¿Cómo funciona La asesoría legal Estando detenido? ¿Cómo funcionan los seguros? ¿Detenido por qué? Para empezar Si es a raíz De un siniestro En todas las pólizas De seguro Especifica asesoría legal Donde se activa Un abogado El abogado llega Hace todas las gestiones Que tenga que hacer Con quien tenga que hacerlas Policías Tránsitos Ministerios públicos Procuraduría Todo el mundo Entonces Ahí es donde se activa Esa cobertura Siempre les he dicho Que en las coberturas En las pólizas Vienen todas las coberturas Todos esos rengloncitos Pero esas sí Las cubren todas Bueno Todas las que yo he tenido Todas dicen La asesoría legal Pero el que anda buscando barato No le va a cubrir ¿A poco de plano Hay quien pólizas? Sí, porque les quitas Les quitas Les quitas Les quitas Y dejas bien pelona Una póliza de seguro O sea Si hay pólizas Que ni la asesoría Ni la asesoría legal Asesoría legal ¿Qué quiere decir? Que va alguien Que ni te defiende O que te ayuda O te dicen No Que ya traes a un abogado Como si tú contrataras A tu primo Pitirijas Que es abogado Exacto ¿Sí? Saludos para mi primo Adán Que es abogado Por cierto El Pitirijas El Cabe No es el Cabe Pero bueno Entonces el abogado Hace todas las gestiones Para sacarte de ahí Obviamente Mataste a una persona Va a ser mucha bronca Y no dependes Ni de la aseguradora Ni del abogado Depende Ya del ministerio público Ya de otras Las agravantes Como el del OVNI Live Las agravantes Que hayan pasado Para realizar ese choque Es si te quedas ahí O si sales El del OVNI Live Para que sepan Fue del famoso Camaro Rojo De los Arrancones Aquí en Guadalajara Que se llevó Como a ocho personas Y creo que mató a una ¿No? Entonces ahí Si se hubiera quedado La chava Digo A final de cuentas Está adentro ¿Está en el bote ahorita? No sabía yo Sí Porque No se pudo Bueno No nos vamos a meter En estos detalles Porque Mejor no Ok Entonces Licencias No todas las aseguradoras Te cubren Sin licencia Si tú le preguntas A la persona Que te lo vendió Que no se te olvide Porque a la hora del choque Dices Che no traigo mi licencia Ponte tú como conductor Ajá ¿Sí me explico? Y otra vez volvemos a lo mismo Un siniestro Que era procedente tal vez Tú lo echaste a perder Porque te cambiaste A ver por ejemplo Exactamente Viene tu amigo Tú chocas No traes licencia Le dices que se cambie El que se cambia Pero dices Pues es que te ven Pero si Se cae porque llega La aseguradora Y dice No tú no venías manejando ¿Cómo sabe la aseguradora? Ah Es que ahí es la chamba Del ajustador O sea Él ve quién trae más miedo Que chingado Él ve quién sabe Y quién no Les voy a decir Dos trucos Que la pregunta ¿Cómo venías? ¿O a qué velocidad venías? Exactamente Les voy a decir dos trucos Un ajustador No debería decírselos Pero te lo voy a decir Nomás porque eres tú Y porque es tu audiencia Ok A ver échalo Échalo Gracias Si llega un ajustador contigo Te pregunta Tu tarjeta de circulación La del carro Tú no eres el conductor ¿Qué es lo primero que haces? Se la pides al conductor real O te subes a la guantera Según tú a buscarla Cuando no es ni tu carro Ajá Y terminas pidiéndole La tarjeta de circulación Porque está en la cartera Del conductor real Ahí ya valió madre Ahí ya valiste madre Porque no la traes tú Porque no la traes Y luego A ver Échalo a andar Y le pides las llaves A otra persona Y ya valió madre Ahora te dicen Súbete al carro Y no cabes en el carro No está O sea No está Se sube el yogui Pues le queda así Como está todo apretado Y pues no O si venía manejando el yogui Me subo yo Queda todo guango ¿No? Ahí está el truco Ahí les di tres Señores No se los estoy diciendo Para que le piquen los ojos A la compañía de seguros Se los estoy diciendo Porque si hay maneras De determinar Quién es el conductor Como te dije Cuando chocas Un montón de gente Te ve Sí Entonces Todas las personas Saben quién trae ese carro O sea Es muy difícil Verle la cara A las aseguradoras O sea Es más difícil Exacto O sea Si se prenden focos En cuanto un ajustador Detecta Y le empieza a buscar 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 Hasta que pesca Hasta que encuentra cámaras En un establecimiento De la carnicería Fuera donde chocaste Y va y pregunta Y se ve que tú no eres el conductor Cuando realmente Sí pudo haber procedido Juan Manuel Martínez Gracias brother Por el super chat Dice N Atropello Esperas al ajustador O asistes Eso está muy interesante En un atropello O sea Tú atropellas Sin querer Alguien quiero pensar ¿No? Entonces Sí ¿Quién quiere atropellar? Sí No O sea Por gusto ¿No? Y chinga su madre Te lo llevas ¿Qué haces? ¿Lo dejas ahí? ¿O te bajas en chinga ayudarlo? Que digo Por humanidad Te bajas ¿No? Yo sí me bajaba A ayudarlo A decir Por reacción No te vi Y ando muy pendejo O eres un pendejo Porque te bajaste Cualquiera de las dos Pero lo ayudas Pero hay gente Que se queda en el carro Sí Bueno Tú dices que no Tú es una pendeja Lo que iba yo a hacer ¿Es que sabes por qué? Porque si tú lo quieres ayudar A moverse A acomodarse Un motociclista ¿Sabían ustedes Que no le deben quitar el casco? Sí Yo sí Porque yo soy motociclista Ah mira Ah vamos a hacer un video de motos Porque si le quitas el casco Y tiene una lesión En la cervical Lo terminas chingando Exactamente Es lo mismo Hay que quitar el casco Cuando tú ves a una persona lesionada No sabes qué hueso está a punto de romperse Pero tú llegas y lo quieres levantar Lo quieres cargar Lo terminas de chingar Los levantan de aquí por atrás Y no sabes su columna cómo esté Si estaba a punto de pellizcarse el nervio El nervio donde va a quedar paralítico ¿Qué se hace en esos casos? Ya tengo un video de qué pasa si atropellas un peatón Y muere O sea la parte más gacha Bueno este para los que van llegando Daniel se dedica a lo de los seguros Tiene su canal en YouTube Y me está haciendo el paro de venir aquí Va a platicar con ustedes Y vamos a al final del video a pasar Este cuál es su canal de él Para que lo busquen Mucha gente lo había pedido Que viniera con nosotros Y también a mí mi gente con ellos Bueno entonces No lo O sea bajarte a ver Y decirle sorry Pero ni agarrarlo Exacto O sea Si obviamente por humanidad Preguntas ¿Cómo estás? Obviamente hay personas Que están inconscientes a veces Entonces lo primero que debes hacer Es llamar a emergencias Quedarte en el carro Y no bajarte Sí ¿Eso es lo que se tiene que hacer? Sí ¿Por qué? Porque también mucha gente Estresada afuera Por ver ese tipo de accidente Te quiere fotear Te quiere madrear En Ciudad de México Allá todo mundo Le quiere pegar a todo mundo Que choca ¿Sí me explico? Entonces por seguridad A ustedes Yo les voy a recomendar Que se queden en sus carros Ajá Suban sus cristales No prendan el carro Porque cuando tú prendes el carro Se presta a que la gente Te vas a pelar Que te vas a ir Ajá Entonces es donde las personas Reaccionamos Y empezamos a golpear los carros Bájate, apágalo Te vas a ir Ajá Por la incertidumbre De saber qué vas a hacer Ajá Entonces con tu carro apagado Las llaves ponlas en el tablero Fíjate así de tontos Están mis consejos Pero te van a salvar De una De que te linchen De una broncota Agarra tus llaves Y ponlas en el tablero Si alguien se te rima Oye que bájate A ver aquí están las llaves No me voy Ajá Ya le hablé a mi seguro Ya hablé a emergencias Ahorita Ellos se van a encargar Ajá Y ni modo Lo que te toque Y siendo responsable Ya sea el peatón No tú Porque también a veces El peatón es responsable Sí, realmente Cuando te atropellas A alguien Y no vienes borracho No pasa más Creo Realmente El seguro Si está cubierto Paga los gastos Paga todo Y tratan de hacerlo Lo antes posible ¿Por qué? Por si no ha llegado Manotas Manotas A ver explícanos Quién es Manotas Yo sí como que te entiendo Quién es Pero tú explícalo A tu modo La policía Eh Autoridades Tránsito Autoridades Porque no nos hagamos tontos Existe una red Muy grande En México De autoridades Que no hacen sus cosas No hacen su chamba Como deberían Hacerla Entonces no me hago tonto Yo Yo lo sé Todas esas cosas Que pasan en la calle No Aquí en nuestro país No O estás hablando Como de otro país Y a veces me dicen En mi canal Deberías hablar eso Pero sería Darme un balazo En la pata ¿Estás de acuerdo? Bueno Pero yo no A ver Tú dime A mí vale madre O sea Sabemos que Los tránsitos Son unas ratas Pantioneras Lo siento Si no les gusta Lo siento Pero es la verdad Así como las putas Son multas Y todas esas mamadas Que ponen Son para robar Nada más Mientras tengas Todos tus documentos En regla Se supone Que no debe pasar nada Pero como buen mexicano Si te falta algo No pagamos los refrendos No refrendamos licencia No traemos seguro Chocamos Porque chocar Es una multa Aparte Entonces Todas esas agravantes En un choque Hasta te quitan el carro Y tú bien Conan Le hablas a tu primo ¿Cómo se llama? El abogado Uno siempre le anda hablando Al licenciado En varga planchas Que él se encarga A otras cosas Sí que es este Que se dedica O sea es el abogado Del amigo de la familia Penalista O mercantil Nada que ver con los choques Entonces llega el abogado No yo soy abogado A ver Espérame No Y es cuando dices No güey Ya esté para atrás No te metas Entonces tú como ajustador Corres al abogado Sí Tú traes a tu propio abogado Bueno Los ajustadores Yo no Bueno Pero los propios ajustadores Le hablan Activan la asistencia legal De la póliza Ajá Y es una persona Que se dedica nada más A los choques Que se dedica a saber Por dónde Y cómo sí Y cómo no Y te va a decir Si eres responsable Ni modo Pero pues a nadie Nos gusta escuchar Que tenemos la culpa Bueno pero si eres responsable No pasan a mayores Que pagues tu deducible Si tu cobertura Era amplia Exacto O sea Si nos vamos para atrás El por qué quieres hacer Las cosas a tu manera Sin saber Que es una póliza de seguro Nada más la vamos a andar cagando Porque Qué puede pasar Lo peor Que seas responsable Ok Pagues tu deducible Ni modo Fue un hecho de tránsito Fue un accidente Ese día no saliste A la calle Buscando a quien chocar Por eso se llaman accidentes Por eso son accidentes Señores Entendamos que un accidente Y si tú sales Victorioso De un accidente No es para ganar más Es para perder menos Porque al final de cuentas Le vas a perder en un choque Con el carro en el taller Con un deducible Con la molestia De no traer tu carro Al final de cuentas Le pierdes Vamos a leer Las preguntas de la gente Pero bueno A ver Vamos a ver Si hay alguien A ver Ándale compadre Ahora si está chida La camisa Bien mamalona Bueno Puedo pedir una póliza La más completa Pero Que me quiten La asesoría y protección En el extranjero Porque no la necesito Sí Espérame Sí se puede Pero por lo general Las aseguradoras Te la dan gratis Ah sí Entonces ¿Para qué se la quitas? No 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 te No te No te ahorras una lana Quitándosela Regularmente en todas Sí no Esa no Eh Ya tengo meses Siguiendo el canal De Daniel ¿Daniel qué? Bueno De Daniel te pusieron López Dóriga No mames Ves muchos López Dóriga No todos son madrazos Eh ¿Por qué se mueve el enfoque? Lo que pasa es que Como hacemos la mano así La cámara Dice ¿Qué pedo? Enfoca Enfoca Sí hay disculpen Este Esas cosas Ahí está Antonio GM Gracias por tu aportación Broder Dice ¿Mover o no mover El auto En caso de coche O atropello? Me imagino que es de choque En caso de atropello El autocorrector Nunca mueven los carros No nada más En atropellos En nada En nada Así te quedes A medio pinche periférico Tapando todo No te mueves Todos nos enojamos Porque hay un choque López Mateos Y puta pinche colón Ajá Y haces 5 horas a tu casa Pero al final de cuentas Aquí en Jalisco Es una multa Si chocas y te mueves Ah o sea Te multan Sí En otros estados también En otros estados Tu obligación es moverte Como en Ciudad de México Ay o sea Que puta madre ¿Cómo vamos a saber todos? Depende de dónde En qué rancho estés Depende de dónde vives Tú Es las acciones Que tú vas a tomar Pero como ni siquiera Conocemos el reglamento Movilidad Pues imagínate La broma No perdóname Perdóname Yo si lo tengo Lo tengo descargado En mi teléfono Precisamente para evitar Claro para evitar Cuando llega un mordelón Y que me quiera sacar Sus historias ¿No sabes si está o no? No pues le preguntas Y te va a decir Sacas tu teléfono Y te pones a revisar Qué fracción Qué sección Y que es cierto Lo que te están diciendo Ajá Y hay muchos Se la pelan ¿Tú sabías Que hay una guía de deslinde Que puedes descargar En tu teléfono? No A ver Platíconola Descárguela En sus tienditas De sus teléfonos Se llama Guía de deslinde Guía de deslinde De AMIS ¿Qué es la asociación? ¿Qué? Mexicana de instituciones De seguros Instituciones de seguros Es quien regula Cierta parte de choques Y todo eso Porque la otra legal Pues ya es la Comisión Nacional De Seguros y Fianzas Ajá Pero descarguenla Esa Está bien chida Es una aplicación No pesa tanto Si no borren Todos los videos Pornos que tienen Ajá Para que quepa La aplicación ahí Y ahí es donde salen No puedes borrar A mejor las fotos De tus hijos Como los videos Pornos En 5 minutos Te llegan otra vez Sí, ya lo sé Bueno, ahí Entonces Descarguen esa Si tienen Viene con dibujitos Y carritos ¿Quién choca El A o el B? ¿Quién es responsable? Esa guía Todos los ajustadores De todas las aseguradoras En México La tienen ¿La usan? ¿Es como la guía De los ajustadores? Sí De los seguros Del sector privado De aseguradoras Entonces Si los dos traen seguros Se apegan a esa A esa guía de deslinde Si no traen seguro O uno no trae seguro Entonces ya viene La ¿Cómo se llama? La matriz La raíz Que es el reglamento De movilidad De tu estado Que todo va En base a la del estado ¿Quién es? Pero pues la guía De deslinde Viene diferente Con dibujitos Por ser aseguradora Ok Y esa si aplica Para la mayoría Esa si Ok Y la otra Pues tendrías que buscar La de La de tu estado De tu estado Exactamente No es tan difícil Bueno aquí en Jalisco Les platico Para los que ven aquí Puedes en internet Buscar Este El Reglamento de movilidad Y te lo descargas Sin pedos Es tan fácil Son puros PDFs No pesa tanto No pesa tanto Y lo tienes Y tampoco está tan complejo O sea Pues un día Que no tengas nada Que hacértelo Como ahorita Ya ves que Tengo un chico De cosas que hacer Métete al baño Y te pones a leer ahí Y te va Te va Te va a sacar De verdad Varias dudas Que tienes Que tiene uno Ahí dices Ah mira Y me la aplicaron La otra vez Y así Y así Lo puedes ver Exactamente A ver que otras preguntas Porque no Dice En Sonora En Sonora te multan Por obstruir el tráfico Debes moverte A ver ponnos Cuánto cuesta la multa Y en base al reglamento Ay que pendejo ¿Qué? ¿Saben qué? Estoy Es que cometí un error ¿Qué hiciste? Estoy en Estoy en Chaborrucos Y no en Tixos Mira Señores Ya se la pelaron Me voy a cambiar a Tixos Ay que error Fue mi Fue la culpa de mi editor Que lo puso Ahorita le voy a meter Una cagotiza Voy a terminar la transmisión Aquí y nos vamos a pasar A Tixos Perdónenme Bueno Este Y en lo que Vamos al baño Y todo Corto la transmisión Y le paso a Tixos Y a veces lo que pasa Por tener tantos Pichis canales Este Espera Ay no mames Bye